Estamos ya en contacto con Beatriz Regal, Beatriz es la mamá de Wanda Tadej, Wanda Tadej fue víctima de femicidio, el femicida fue el músico Eduardo Vázquez, la atacó allá por febrero del 2010, Wanda falleció el 21 de febrero de ese mismo año, y desde entonces Beatriz Regal, la mamá, tanto como Jorge Tadej y el papá, se transformaron en verdaderos símbolos de la lucha contra la violencia de género, y en verdaderos modelos y ejemplos para esta sociedad nueva que queremos construir. Te agradecemos mucho Beatriz que nos atiendas, Oscar Merlo, Oscar Castellucci, Karina Vieta y Paula Escuasi, te saludamos aquí desde No Mire para Otro Nado. Bueno, muy buenos días y gracias por estar en comunicación conmigo, porque este es un día muy especial, donde debemos recordar, no es el principio de la lucha de las mujeres, esta 128 lamentablemente que han muerto en la familia de Cotton, porque la lucha de la mujer viene de muchísimos antes, pero bueno, hay días especiales donde han sido marcados, y que nos parece muy bien, como es el 25 de noviembre, y bueno, es una reafirmación más que las mujeres, junto con los hombres, seguimos la lucha, y que no vamos a dejar hasta que podamos mejorar el sistema judicial que tenemos, y el método de enseñanza, especialmente en las escuelas, porque se trata de un problema sociocultural, justamente. Sí, Beatriz, mira, hubo, en el 2019, siendo estadísticas formales, no 268 femicidios, en el 2020 hubo más, todavía restan las estadísticas oficiales, y apagullantemente ya hay más de 50 casos en este poco tiempo que transcurrió en el 2021. Por ejemplo, vos que venís caminando, venís transitando este camino de la lucha, de la visibilización, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta locura termine, o empiece a terminar de alguna manera? Sí, nosotros tenemos 15 años de una sociedad patriarcal, que ha impuesto determinados estereotipos, que tenemos que cambiar, y que estamos cambiando, porque yo en 11 años he visto muchos cambios, lógicamente que la cuestión de la pandemia hizo que el violento, porque machismo tenemos todos, tengo que reconocer que yo también tengo características machistas dentro de mi formación, pero no todo el mundo es violento. Sí, sería importantísimo de que nosotros pudiéramos de alguna manera revertir esto de tanta violencia desde que somos chiquitos. Yo tuve la suerte de poder haber hecho ni una menos con chiquitos de tres años, haber hecho en escuelas primarias, hice 64 escuelas en la zona sur en el año 2014, y dentro de la época de pandemia, alumnos que han escuchado las charlas, que ahora son docentes o estudiantes de la universidad, me han convocado para hacer con los chiquitos de primaria y con los chicos de la universidad, así que pude tener inclusive en este año tan terrible contacto con jóvenes. Los jóvenes están cambiando, y yo lo veo por los, no solo jóvenes, sino los niños, que a veces nos rectifican en alguna cosa que nosotros estamos hablando. Por lo tanto, yo sé que el contacto estrecho, que yo siempre lo llamé durante tantos años, en la zona roja que va del principio de diciembre a casi la mitad de marzo, que aumentaba el número de víctimas en 22 horas, 16 horas, porque la mujer usa ropa más escotada, con menos cuidado que quizás en el invierno, que va toda tapada y que al hombre le resulta que porque es así, la mujer se va a portar mejor o peor. Pero este año que hubo un contacto directo y permanente, porque hemos tenido que estar un poco hacinados en nuestras casas, esto se ha incrementado muchísimo. Es totalmente irregular el año que hemos vivido, no solo en lo social, sino también que esto aumentó. Pero no quiere decir que no estemos trabajando en la temática. Hemos trabajado todo el año en la temática. Bien, Beatriz, buenos días. Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Quería hacerte una consulta porque vos te pones siempre mucho énfasis en el tema de la educación, y de hecho lo haces. Me hago una pregunta, digamos, el Ministerio de Educación de la Nación, que se supone que es el que debería impulsar, supervisar este tipo de cosas, vos crees que lo está haciendo bien el trabajo, que habría que insistir en que, porque, digamos, esto se traslada siempre para las provincias, de las provincias se traslada a, me imagino que a los consejos escolares, y después a los directivos y bla, bla, bla. ¿No habría que implementar un sistema por el cual se garantice un poco más esta discusión? Porque sabemos que hay muchos lugares que no se charla del tema. Bueno, es muy variado el tema porque estamos hablando de la ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas. Nos hemos encontrado con directoras que no quieren, porque después tienen algún padre que se queja porque le han dado esa materia. Hay docentes que no están de acuerdo. Entonces, hay escuelas que lo aplican a fondo, donde participan también los padres, que me parece muy bien que escuchen lo que se le están diciendo a sus hijos para que vean que realmente es algo positivo. Pero tendría que ser obligatorio, como dice la ley, que es obligatorio. Y lo dice la 26485, que está aprobada en 2008 y promulgada en 2012. Sin embargo, no se hace. Lo hacemos en general a las personas que vamos a dar charlas, que somos muchas, somos muchas en todo el país, en algunas provincias que son en el patriarcado, que son en el noroeste argentino. Es mucho más difícil que les llegue esto. Inclusive, yo fui a la inauguración de un banco rojo, lo dije en una iglesia. Bueno, no me hicieron ninguna observación. Salgo un señor que se me acercó después y me dijo, Beatriz, ¿a usted le parece que a los chicos le enseñen cosas? No, a mí me parece que le tienen que enseñar a los chicos de acuerdo a su edad. Porque, por supuesto, un chico no le va a hacer la misma educación sexual que le hace un chico de 17 años en una universidad o alguien de 20 y pico de años. Tiene que estar muy bien en los programas y tiene que ser obligatorio. Como dice la ley de educación. Que se tiene que dar en todas las escuelas y a todos los deberes. Lo que pasa es que hay problemas sociales que hacen de que no se haga. Pero nosotros hemos sido citados en diputados y ya ha pedido la emergencia en violencia. Y a partir de que se apruebe la emergencia en violencia, vamos a poder ajustar algunos puntos. Uno es ese y otro importante que no hemos hablado, que es las perimetrales. Y cuando se pasan las perimetrales, las personas matan a la víctima. Y sin embargo, dentro del código existe una penalidad que va de uno a seis años. Yo no conozco ningún número de la que tiene que se haya aplicado. Beatriz, te hago una pregunta. Mi nombre es Paula Escual. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? ¿Vos sos optimista en relación a todo este trabajo que vienen desarrollando ustedes en el futuro de los chicos? ¿Vos pensás que esto va a cambiar las conductas de nuestros hijos y de nuestros niños en relación al futuro? ¿Es sos optimista? Pero sí, por supuesto. Yo no solo que pienso, sino que lo veo el cambio. Yo, de chicos de 12, 14, 15 y 17 años, y chicos chiquitos, hemos pasado la película cada 30 horas, y yo siempre hago un conversatorio, porque si no, no acompaño la película de Alejandra Perdomo. Se le ha dicho, ¿quién quiere participar? Y un niño le levantó la mano y dijo, yo quiero hablar porque las mujeres son seres humanos y no son cosas. Es decir, que le salió lo que nosotros en la escuela le dijimos tantas veces que no se cosifique a la mujer. Y el primero que pide la palabra fue una criatura de 10 años. Entonces quiere decir que sí le llega al niño, sí le llega la educación. El problema es que le llegue. Pero el niño es una esponja, cómo absorben, cómo toman, cómo ven con claridad. Y yo te digo que he sido interrogada en todos los lugares que fui de la Argentina, de Ushuaia, Salta, en donde más fui interrogada fue en las escuelas primarias. Y te hago una pregunta, Raquel. En relación a los adultos, ¿qué es lo que se debería hacer, se debería desarrollar? A los adultos le cuesta más. Vos me decís, al adulto le cuesta más porque, date cuenta que me cuesta a mí. Yo muchas veces tengo alguna actitud o algún dicho machista, o por ahí no me olvido decir todas y todos, la inclusión a veces me cuesta. Yo me tuve que hacer una prueba. Yo cuando era muy chiquita, mi papá tenía un amigo gay. Y para mí me parecía que era igual que todos sus amigos. Y yo siempre dije, yo estoy de acuerdo con la inclusión. Y después se me dio que cuando fue grande, mi único sobrino, cuando fue en matrimonio igualitario, me demostré que tenía razón lo que yo pensaba, que pensaba que todas las personas teníamos los mismos derechos y obligaciones. Y lo comprobé personalmente, que lo que yo pensaba era exactamente lo que había pensado desde chica. Que todos tenemos los mismos derechos, que no tenemos ningún problema con la diversidad de sexo. Y se hizo a fiesta en mi casa. Se hicieron dar ya dos matrimonios igualitarios en mi casa. Ahora, yo me lo tuve que demostrar si era cierto lo que yo pensaba. Que tuve la suerte de que sí. Que realmente lo que yo pensé desde chica, por haber experimentado que era un amigo de mi papá, fue. Y creo que hay un cambio muy importante. Yo conocí a una comisaria mujer, casada, y con una hija. Que conocí a una... porque yo estoy con propuesta mujer. Y a una árbitra de fútbol, también con su esposa y su hija. Es decir, que tuve mucha oportunidad de ver el crecimiento que hay dentro de la diversidad. En personas mayores. Beatriz, te quiero hacer una pregunta. El chico lo asume. Perdón, no te escuché lo último. Yo te digo que con los chicos no tengo ese problema porque los chicos asumen directamente ahora que hay chicos que tienen una sexualidad diferente y que no les parece nada raro. Te quería preguntar, para cerrar, porque ya tenemos que hacer la pausa. Compartimos historias de vida con vos, Beatriz, con Jorge. Sí. Que es el dolor de la pérdida de un hijo. Y, ¿viste, en esta sociedad en que tanto se juega y que es tan fácil jugar con el dolor ajeno y pensar con el dolor del otro y decir cosas que a veces reproducen los medios infinitamente? ¿Cómo haces para vos y Jorge para conservar, digamos, el tembre, la convicción de manejarte dentro de la ley, que siempre han tenido ustedes, de tener esta visión de la sociedad y de la realidad, a partir de ese dolor tan profundo que te tocó vivir? Porque los que no vivieron este dolor a veces piensan de una manera que es tan difícil de comprender. Sí, es muy difícil de comprender porque inclusive yo el día de ayer, no, antes de ayer una señora me decía, si a mí me hacen eso yo mato un hijo. Bueno, yo también pensaba que si algo me pasara similar me iba a vengar. Pero cuando uno se enfrenta a un asesino se da cuenta que no es un asesino. Yo no podía matar, yo no soy asesina. Pero aparte tengo una formación. Yo tengo 75 años, hace 60 años que soy feminista, desde el día que mataron a las hermanas Mirabal, y de ahí en adelante traté siempre de informarme y de estar siempre tratando de cultivarme. Y aparte nosotros tenemos mucha confianza en un gobierno más bien de tipo popular donde se nos respetan un poquito más los derechos a las personas. Entonces mi marido dijo, nosotros vamos a través de la ley a conseguir justicia. Que la conseguimos con una lucha inmensa, inmensa. Lo que sufrimos nosotros lo sufrió, no creo que ninguna otra persona que haya pasado por lo mismo porque tuvimos que nosotros hacer la tarea investigativa, teníamos el tribunal en contra, tenemos dinosaurios dentro de la justicia que todavía están inquestados, que todavía les cuesta aplicar la ley escrita, inventan. Y bueno, ustedes saben que yo me enfrenté esta última semana a una salida especial a este asesino. Bueno, de los cuales nosotros paramos todas las manifestaciones y escraches que querían hacer porque dijimos, nosotros vamos a presentar un escrito de queja en la ley, en el juzgado, para que si hay alguna sanción al juez que le dio la salida, que es el juez Pons, que ya dejó salir a un femicida y a un violador, que mataron después de salir. Entonces vamos siempre por el camino de conseguir los derechos que nos corresponden de acuerdo a la ley. Tenemos una preparación, tanto don Marido como yo tuvimos la suerte de encontrarnos, tenemos 60 años juntos. Y no es que pensamos igual, tenemos pensamientos de muchas cosas diferentes, pero en general tenemos un respeto muy grande y debemos demostrar que se puede conseguir y bueno, será con la lucha de las personas en contra de ellos. Y las nuevas camadas de... yo estoy en dos colegios de abogacía, en Loma de Zamora y en Morón. Y están luchando permanentemente por la ley Micaela y la ley de víctimas. Entonces quiere decir que ya está cambiando la cabeza de los que dirigen las escuelas de abogacía y los nuevos abogados salen con otro criterio. Bueno, Beatriz, te agradecemos muchísimo a todos los que hacemos No Mires para Otro Lado. Te agradecemos a vos y a Jorge porque comparten la misma grandeza y la misma voluntad de lucha, no solo por mantener viva la memoria de Wanda, sino por construir una buena sociedad mejor y ese es el camino en él que nos vamos a encontrar siempre. Un cariño muy grande de todos nosotros. Gracias, un beso grande. Adiós. Escuchábamos a Beatriz Regal, Beatriz Regal es la mamá de Wanda Tadei. Wanda Tadei fue víctima de femicidio hace 10 años y hace 10 años, pero también desde mucho antes, como nos contaba Beatriz, se da su lucha por construir una sociedad mejor. Hacemos una pequeña pausa y en dos minutos volvemos a estar en el aire con los Mines para Otro Lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!